Desconocimiento y falta de interés por encontrar una solución de parte de funcionarios municipales en torno al problema de los vales de despensa que no se les han pagado a los trabajadores del ayuntamiento. Luego de que empleados sindicalizados denunciaron ante las cámaras de Canal 35 el retraso en el pago de los vales de despensa desde el pasado 15 de septiembre, lo cual fue corroborado por el secretario general del sindicato al servicio del ayuntamiento, Ángel Zabshish, se intentó obtener una versión de parte del gobierno, por lo que acudimos ante la directora de Recursos Humanos, Vanessa Gracia Aguilar, quien se lavó las manos al afirmar que esto no es de su competencia, pues es algo que la tesorería y la oficialía mayor manejan al tratarse de recursos de la comuna. La funcionaria solamente se limitó a decir que a ella solamente le corresponde la cuestión administrativa de la nómina y no tienen información sobre los vales de despensa que no se han pagado a los trabajadores. Asimismo, al tratar de entrevistar al suboficial mayor Mauricio Esleme Flores ante la ausencia de Marilín Rodríguez Marrufo por cuestiones de salud, este funcionario indicó que desconoce la información sobre este caso, ya que el tesorero municipal no le ha informado qué es lo que va a hacer para solucionar el conflicto que está afectando a los empleados municipales, sobre todo a los sindicalizados, que son los que menos sueldo perciben y por consiguiente los vales de despensa representan una gran ayuda para su economía. Mauricio Esleme Flores se escudó en que no tiene conocimiento de este caso y simplemente dijo que va a averiguar qué es lo que pasa, ya que no cuenta con datos sobre esto. A decir del secretario general del Sindicato de Trabajadores, Ángel Zapschich, en una reunión del comité directivo de este gremio con los regidores, se les informó que será el próximo miércoles cuando se cumpla con el pago de los vales a los empleados. Sin embargo, ningún funcionario municipal pudo corroborar esta versión ante el desconocimiento y la falta de interés por atender las necesidades de la clase trabajadora. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.